Bueno, chicas, pues después de todos estos acontecimientos, aquí estamos, en casa, intentando llevar una clase de fumba para que disfrutemos, para que también nos relajemos, nos olvidemos de todo lo que está sucediendo y que nos vayamos acordando un poquito de las cosas que motiva en la clase. Este es el paso a paso. Vamos a mandar los vídeos con la coreografía de Dance Monkey y con la coreografía de nadie como tú, que ya nos hemos bailado en clase, pero que algunas, bueno, tenemos los pasos ahí medio a media. Así que ahora lo que vamos a hacer es montar un poco los pasos de cada coreografía, ¿vale? Vamos a empezar con la de Dance Monkey. Empezamos primero con mano contraria, pierna contraria y lanzo, lanzo, movimiento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿de acuerdo? Y cambiaremos al segundo paso que sería codo, amplitud de brazo, codo, amplitud de brazo. Y lo realizaremos dos veces, ¿vale? A todo esto le añadimos el movimiento de rodillas, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Desde el principio quedaría así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con codo y brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Esta sería la primera parte. La segunda parte, desplazamiento lateral. Cuando vayamos hacia la derecha, elevaremos el brazo derecho hacia arriba y el izquierdo de manera lateral. y el desplazamiento quedaría, ya, 1, 2. Hacia el otro lado, ya, 1 y 2. Y la tercera vez, ya, 1 y 2. ¿Sí? Otra vez. Se hacen tres veces. Derecha, izquierda, derecha. Y 4, 3 y voy. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 3, 4, 3, 4, movimiento de cadera. Y voy. ¿Sí? Ahora la vemos hacia la izquierda, igual. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, giro. Brazos arriba. ¿Sí? Este es el segundo bloque. El primer bloque ya lo tenemos. Brazos con piernas, codos y brazos. Segundo bloque. Desplazamiento lateral. Tres veces. 1, 2, 3. Y otras tres veces. 1, 2, 3. Brazos arriba. Vamos en el tercer bloque. ¿Qué sería? Las piernas las lanzamos hacia delante. Y en la quinta. Desplazamiento hacia un lado. Desplazamiento hacia el otro. Y con la que cae, lado. Explicamos. Empezamos desde el principio. En 5. Un palo. 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Lado y. Lado y. 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 Voy. Movimiento de cintura lateral. 4, 3, 2, y. 1, 2, 3, 4, 5. Y. Voy a un lado. Y. Al otro. Y. 1, 2, y. 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 Ahora al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y. Voy. 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 Lado. ¿Sí? Vale. Esos serían los tres bloques básicos de la coreografía. Después haremos una parte donde tenemos una laguna y nuestra laguna será la siguiente. Esa es la que nos colocamos con las piernas abiertas y hacemos un brazo, el otro, los dos a la vez, y cintura. Izquierda, derecha, los dos a la vez, cintura. ¿Sí? Y ya está. Lo vamos mezclando todo y listo. Venga. Disfrutad, ¿eh? Esa es la de la primera coreografía. De la segunda biografía, que es la de Nadie con un tutu de Shakira, que también la hemos hecho en clase muchas veces. Qué raro es hablar con vosotras, así a distancia, ¿eh? Pero bueno, la de tutu. Pues, hacemos, empezamos con dos de mambo, hacia adelante, con la derecha. Uno, dos, y la que está arriba, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora con la izquierda, el siguiente paso. Uno, dos. Son mandos muy de cadera, ¿eh? Uno, dos. Y elevamos mano izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Sí? Cuatro veces. Vuelvemos a repetirlo. Dos, y arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Con la izquierda, uno, dos. Mano izquierda, uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Hacemos el desplazamiento. Ahora, perdón, hacemos el escribillo, que es nadie como tú, tú. Uno, dos, y hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Con la pierna izquierda, adelante, adelante y atrás. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Os acordáis que lo hacíamos en clase? Es como un salto de un caballo. Uno, dos, con cambio de peso. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con la izquierda, cambio de peso caballo. Uno, dos, y hacia atrás. Tres, cuatro, y hacia atrás. Y ahora hacemos el desplazamiento lateral. Uno, dos, tres, cuatro. Tú, tú, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Me quedo. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? El siguiente paso, ¿vale? Después de laterales, hacemos derecho, centro. Izquierdo, centro. Y látigo. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, izquierdo, centro. Derecho, centro. Y látigo con la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Y el último paso sería, hacia un lado, con la pierna derecha hacia el lado izquierdo, hago. Uno, y dos. Avanzando hacia delante. Ahora, dos hacia atrás. Tres, cuatro. Y vuelvo a hacer el giro entero. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, con la izquierda, hacia el lado derecho. Dos. Uno, dos. Hacia atrás, dos. Tres, cuatro. Y hago el giro entero. Uno, dos, tres, cuatro. Y esos son los pasos básicos de Nadie como tú, tú, de Shakira. Ya lo tenemos que ver. Das Maki y Nadie como tú. Estas son las dos coreos que luego os las mandaré completas para que podáis trabajar primero el paso a paso y luego la coreografía completa. Nos vemos en nada.